Hola chicas, mi nombre es Jania Mariana Arellano y yo soy de la carrera de mecánica automotriz de la UTEC. Bueno, pues yo les voy a presentar tips que toda mujer debemos de saber, porque seamos sinceras chicas, algunas veces nos vale lo que le pueda pasar a nuestro carro, nos confiamos de que tenemos al novio, a papá o al mecánico de confianza, pero hoy vamos a enseñar niveles de aceite, que es algo obligatorio que debemos saber todas las mujeres porque tenemos un vehículo y a fuerzas vamos a tener que tomar los niveles de aceite. Alguna vez en nuestra vida chicas. Algo muy importante que debemos saber es que hace el aceite en nuestro motor, es un líquido que lubrica las partes móviles del motor, bueno esto hace que no genere fricción, como ya sabemos el motor está en constante movimiento, no incrementa la temperatura, no hace fricción y mejora nuestro funcionamiento de nuestro motor. Y antes que nada para nuestra seguridad, uno de los más importantes es nuestros niveles de aceite, que es lo que vamos a enseñarles el día de hoy, como checar los niveles de aceite y como saber si nuestro aceite es útil o ya no. Y aquí estamos con el motor chicas, entonces aquí tenemos diferentes depósitos, pero solo nos vamos a involucrar en lo que es el aceite, el depósito del aceite y en esta varillita que es donde vamos a sacar los niveles de aceite. Antes que nada hay que recordar que nuestro vehículo tiene que haber estado 30 minutos en reposo y debe de estar en una zona plana. Y lo más importante es nuestra servilleta, debe de estar blanca para poder ver bien el color del aceite. Recordemos que no solo vamos a medir la cantidad, sino la calidad. A sacar los niveles, sacamos nuestra varillita y la vamos a limpiar para tener una mejor exactitud. La vamos a volver a introducir y la vamos a dejar ahí un poquito de tiempo. La volvemos a retirar y esta vez no la vamos a limpiar. Y vemos los indicadores que me agarró. Está en un nivel aceptable, está en máximo. Esto quiere decir que nuestro aceite está bien. Bueno chicas, una vez ya visto nuestros niveles de aceite y que está en buenas condiciones, que todavía no necesita el cambio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en nuestra varilla hubiera estado abajo? Pues no es de preocuparse chicas, si no rebasa la... Si está un poquito abajo, pues vamos a agarrar y vamos a leer nuestro manual. Y ahí va a indicar qué tipo de aceite necesita nuestro vehículo. Vamos, lo compramos y lo colocamos en el depósito. Y este va a nivelar el aceite, nuestros niveles de aceite. Si nuestro aceite hubiera excedido nuestro máximo, ahí también tendríamos que desahogarlo, o sea, desahogar nuestro depósito de aceite. Ahora vamos a checar la calidad del aceite. Nuestro chequeo nos arrojó este color. Aceptable, amarillito, verde, todavía no necesita el cambio. Bueno chicas, ¿qué hubiera pasado si nuestro aceite, o qué pasa si nuestro aceite está de este color? Bueno, pues afecta el rendimiento de nuestro motor, nos gasta más gasolina, e incluso se llega a desvielar. Y pues no nos dura casi el motor, chicas, no tenemos buen funcionamiento. Muchas gracias chicas, espero y les haya gustado esta cápsula. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con las demás cápsulas de cómo checar los niveles de los diferentes sistemas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!